¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo te ha ido en ese tiempo, Frank? Pues fíjate que, últimamente, me he sentido solo, tú sabes, no sé con quién hablar, no sé con quién, nada, escucho. K-4, escucho, ya no sé ni qué hacer, con tanta depresión creo que voy a enloquecer, no sé con quién hablar, nadie me puede entender, son tantas mis preguntas y nadie puede responder. Dime lo que ha pasado, cuántas cosas han cambiado, mi brother, ¿por qué te escucho tan decepcionado? Cuéntame tu situación para encontrar la solución, pues sin algo te puedo ayudar, no eres sin condición. No sé en quién confiar, no sé a quién recurrir, son muchas las ocasiones que he pensado en morir, no es que lloraba, pero las lágrimas hoy salen por salir, no puedo estancarme, yo tengo que surgir, y salir adelante como cualquier persona hace, pero antes que me critiquen, que empiecen a superarse, por estar de criticones, no pudieron pararse, siguieron criticando y tardaron en cuenta a darse. Si alguien está en la calle, no es solo por ser ladrón, violador, lo quiero por ser dadito común, sino también por los problemas que hay en nuestro interior, pero nadie va a entender a un día con K-4. Oye, me dicen, hay un secreto que tú tienes que saber, que esta vida es traicionera, tienes que entender, hay que aprender a vivir, para crecer, y solamente hay uno que puede ser, tu amigo fiel. Ya que, te sientes en mal estado, la vida te ha golpeado, y has empezado a creer, que seguir con esa vida no vas a poder, hay uno que siempre ha estado a tu lado, y solo él puede tu corazón sanarlo, se llama Jesús el Nazareno, él puede hacer que tus heridas se las lleve el viento, amigo fiel y sincero, mi hermano yo te lo presento, sal de la calle que eso no deja nada bueno. Como dijiste, Nazareno, te aseguro que quisiera estar aquí en el camino bueno, pero como puedo hacerlo, seis veces que lo intento, y cuando yo lo hago, brother, se me acaba el aliento. Algunos de mi familia solo dan consejos brutos, porque hablan como si ellos, ya nacieron adultos y brego con los adictos, ya me tratan de corruptos, tranquilo, brother, ellos son los sabios y los astutos. Tú sabes en el bloque cómo me tienen despicheo, que siendo con cara y gato me ven los coloreo, sé que hago un montón de gente, yo he desilusionado, pero algunos hablan por la costumbre de ser zapado. Yo recuerdo cuando de Chamaquitos jugamos, el tiempo paso y decimos, sin vernos nos separamos, con diferentes destinos que en nuestras vidas tomamos, dos caminos diferentes. Oye, D.F. coge cuál? Naciones de sus manos. Tal vez me están juzgando y también tienen problemas, su dulce hogar se cae, están pendientes en lo de afuera, encima de lo que pasa, que clase jodidera, pero yo sigo en la mía, que ellos hablen lo que quieran. Mira, D.F., yo entiendo su situación, que se ha sentido solo, no le quito su razón, mi problema ha tenido muy mala su condición, pero usted corrió en la calle, esa es la consecuencia de su mala elección. Yo no tuve padre, solamente una madre, y había cosas que a él quería contarle, como yo no tuve pues tenía que calarme, todas esas cositas que a mí solían pasarme. Y hoy te digo, que solo hay uno que te puede ayudar. Bien, si yo busco y busco, ya nadie puedo ver. Se llama Jesús, y tú, lo tienes que aceptar. Y se me parte el coro, a verte mi pan en la calle, solo pensar en tu rodilla, cuanto te amo, que falla, aprecia eso, que ya siempre he estado dándote aliento, mientras que tus amigos ni siquiera un buen consejo. Decídete, quieres seguir con esa vida, cuando tú llevas un rumbo, hacia una calle sin salida, todavía queda tiempo, no te engañes con mentiras, agarra la mano de Salvador, al que a tu vida determina. Gracias.